La idea que yo grabe al principio de una pista, toco un poco la viola, ¿pruebamos eso? Sí. La voy a partir antes. ¿Está ahí? ¿Puedo probarlo? Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 en la sangre lejos que va a atardecer nubes que cobre al viento tanto tiempo tienes que entre las estrellas y sé que un día te diré con este sueño en tu estrazo mientras tanto saliré al clavo de tierra la luna negra con un destino errante descubrí tu mar llego tu nubes que la sangre tu 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 no 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 Gracias por ver el video.